San Juan Joven 2017 Vení a disfrutar de un gran día del estudiante Recibimos la primavera con muchas actividades para vos y tus amigos Dos escenarios con la mejor música Rock, pop, electrónica, cuarteto, áreas deportivas Actividades culturales, juegos, sorteos y muchas actividades más En vivo, no te va a gustar Versuit Bergarabat y las mejores bandas de San Juan Este jueves 21 de septiembre, vení al Parque de Mayo Te esperamos desde las 10 de la mañana No te lo podés perder San Juan Joven 2017 Invita Gobierno de San Juan Con todo, con todos